La planta viene teniendo bemol tras bemol y eso es una situación que no podemos dejar de mencionarla a pesar de la asistencia de la Dirección General de Servicios Públicos y obviamente el Ministerio de Infraestructura que hace sus aportes pero necesitamos soluciones concretas porque esto nos lleva a servicios que son rayanos al medioevo. Bueno, tuvieron que suspender las actividades del día de la ballena, ¿no? Tuvimos que posponer en realidad esas actividades hasta tanto la intención es esperar que se puedan instalar las nuevas membranas que van a hacer que dicha planta desalinizadora esté trabajando en su plenitud y si nos asisten los camiones vamos a tener la capacidad de levantar los niveles de las cisternas que eso es lo que realmente el pueblo necesita primariamente. Bueno, ¿cómo se maneja con el tema de los servicios? ¿Al turista o a los propios vecinos? Como en el medioevo, en vez de una carreta, un camión de agua que les lleva y asiste a los emprendedores, a las familias. Bueno, hay una solución perentoria y hay una solución definitiva. Hablanos de una y de otra. A ver, esto es parche sobre parche. Lo que nosotros necesitamos son políticas de Estado que hagan que las futuras plantas desalinizadoras sean de mayor porte, de mayor desalinización diaria. Nosotros estamos apuntando a un escenario que se pueda fabricar 500.000 litros con cada planta desalinizadora. Apuntamos a dos y de esa forma disponer de un millón de litros por día. Eso sería lo ideal como para honrar a quienes vivimos acá y a quienes nos visitan. ¿Qué costo tiene esa planta? Porque acá estamos hablando de dinero, Fabián. A ver, por lo menos lo que yo pude estar analizando y averiguando, una planta desalinizadora containerizada, puesta en el puerto de Santiago de Chile, tecnología americana, estamos hablando de 495.000 dólares cada una. La planta desalinizadora.